Bueno, pues aquí tengo mi cocinita rústica. Estoy cocinando a la leña. Primero me hice una salsita. Puse a cocer unos tomatitos cherries y unos chiles en la olla de barro. Los hice aquí en mi molcajete. Y ahorita ya para aprovechar la leña, tengo unos plátanos machos para que se hacen y después comérmelos con cremita y azúcar. Y bueno, pues después voy a poner a cocer frijoles en mi jarrito. Acá de este lado tengo el otro huequito para prender leña también y poner a cocer los frijoles. Y bueno, pues es una cocinita así improvisada. Ahí se ve. Y pues el sabor aquí queda muy rico para la comida.